bienvenidos a titulares extra con lo más reciente del mundo de los deportes paolo gold zaguero de las águilas del américa fue sancionado con seis partidos por la patada que propinó en el rostro a cristian lagos jugador del herediano de costa rica en partido correspondiente a la conca champions la conca caf dio a conocer que el castigo sólo aplicará en el mismo torneo en caso que américa logre avanzar al mundial de clubes la suspensión quedará sin efecto roque santa cruz o el delantero del cruz azul se perdería el clásico ante el américa este fin de semana debido a que no ha logrado recuperarse de una lesión la noticia fue dada a conocer por ramón díaz el técnico del paraguay quien no pudo contar con santa cruz en el partido que perdió contra méxico cruz azul aún no confirma la ausencia de su jugador aldo de nigris el delantero de chivas está listo para regresar a la titularidad de este fin de semana según informó el rebaño sagrado en un comunicado de prensa con el alta del cuerpo médico de nigris podrá enfrentar al atlas en el clásico tapatío luego de haberse perdido dos jornadas y roberto osuna será el primer mexicano en llegar a grandes ligas directo desde la clase a el pitcher de los azulejos de toronto había participado en la pretemporada con el equipo mayor donde lanzó en siete juegos con dos ganados uno salvado y cero perdido si osuna participa en los primeros encuentros de los azulejos se convertiría en el lanzador más joven en la organización en debutar en la gran carga eso es todo por el momento manténgase en contacto con deportes telemundo puntocom